La reforma laboral que impuso el presidente de Argentina con un megadecreto no es válida. Lo dice así un tribunal federal después de estudiar el recurso que presentó la CGT, que es la principal central sindical del país. Entre las medidas que la Corte deja sin efecto está la desregulación del mercado laboral sin el visto bueno del Parlamento. El ejecutivo de Javier Milei puede recurrir este fallo ante la Corte Suprema.